Hola mis ángeles exterminadores, vengo a desearles a todos una feliz navidad y un buen año nuevo 2024. Pero nosotros la gigantesca comunidad de Azbin Hotel y Ayuga Boss no nos detenemos, porque en enero esperamos por fin la primera temporada de Azbin Hotel, con la que traeré una gran variedad de contenido nuevo, obviamente más edits pero además estaré subiendo los soundtracks de ambas series en slower y reverb, también tengo planeado hacer tops y teorías con mi voz, parodias entre otras cosas. Finalmente espero que la pasen bien en estas fiestas y que disfrutemos de la serie cuando salga, sin más que decir me despido de ustedes no sin antes, dejarles este video de regalo de navidad, para que se rían y disfruten. Nos vemos en año nuevo.